Hola gente que tal, bienvenidos al canal, esta os de vuelta a Activision 6 Y bien, se que el episodio anterior fue quizá un poquito más corto de 20 minutos, pero bueno a ver El tiempo es el tiempo, osea si queréis más episodios y más a menudo, tienen que ser episodios más cortos Si queréis episodios más largos, habrán menos, vale Y tardarán más en llegar Porque yo tengo un tiempo ahora bastante justillo para grabar, vale Así que, si por deciros algo, tengo un par de horas o 10 a la semana para poder hacerlo, pues Si hago episodios de 20 minutos, pues por cada hora puedo sacar 3 Pero si los hago más largos de 40, pues en una hora saco 1, ¿entendéis? Pues bueno, dicho eso, vamos a continuar, ¿no? un poquito Espero que se esté escuchando bien En el episodio anterior, entramos en el renacimiento, construimos Axu Creemos Petra, creemos el templo de Artemisa Tenemos Pórvora, vale Hay que sacar ahora ya Coronos Coronos, pero de trabajadores, vale Mientras tanto voy haciendo mejoras No es que tenemos que hacer también, la universidad nos vendió muy bien Bueno, mientras tanto son de estos, no solo Yo voy a bajar ahora aquí 2, 3 Vale, lo que quiero es quitarle A Holanda esa casilla Perfecto, esta también de paso Y por qué no Vamos a comer de territorio Puede habernos puesto aquí Harlem y conquistarnos Breslav Vamos a hacer también Misioneros, enviarlos a Amsterdam Aquí, se hace un monumento que es solo un tornito Aquí deberíamos hacer un barco Llegaremos el puerto, que aún no lo tiene Sí, sí lo tiene, vale Vale Se emprenda Para que se expanda la revisión En Amsterdam Vale El puerto de Astillero No, tío Paso a hacer un barco aquí Primero constructor, luego hacemos un barco Lo tenemos para aquí, seguramente Lo dejo a esta zona para hacer los distritos que quedan Es lo que os decía Que hacía falta un barco No es mal, tenemos ya el ballesteo La ciudad con defensas también Bueno, esto es Caracol Tienes que hacer un puerto aquí Vamos a hacer otro constructor Yo creo que con un par de ellos Aquí podríamos hacer un puerto aquí en el lago Y aquí yo, de esta ciudad Tenía que salir para este lado No estaría mal Nos daría una ruta comercial Las dos, más uno Las del centro comercial en vez del puerto Vamos a hacerlo aquí Vamos a intentar llegar a Amsterdam Y luego ya, sí, sí Por aquí, en este bosque o barbo Haremos el campamento militar Si puedes buildarle otra casilla A ver, primero lo primero Esta ciudad debe atacar Esta ciudad debe atacar Eh, ¿qué más? Sí, buildarle una casilla a esta gente Eh, esta Vale, pues aquí Un buen sitio para un Un campamento militar Puede atacar Caso de guerra Posiblemente la haya Y hablando de la haya Me parece raro que no la hayan fundado todavía Tienen más terreno ellos que nosotros Vale, trabajador Pues la mina de Salipie Primero Hecho divino, por favor Este Si, lo vamos a ir trayendo para acá Porque ahí va a ser distritos ahora Coroso el gran faro No estaría mal Gran faro aquí Y por qué no Vamos a hacer gran faro Puerto, no Centro comercial Sí me interesaría aquí Cada color Deberíamos quitar O bien el desierto O bien El pantanal ese No estaría mal Vale, pues Antes Otro constructor Aquí no ascendemos A ver Este tío no está C Esto estaría bien Meterlo en cada colum Por ejemplo El problema del aperito Es que ya Si esto no lo pillas Al principio del juego No te hace falta No se acenderá Es que hay industrialista No me acuerdo De qué ciudad está En Urunki Aquí en la En la ciudad Esta grande Aquí Vale Bueno Pues tenemos un trabajador nuevo Lo último que vamos a hacer Es secar este pantanal Para hacer ahí El distrito Mientras Vamos a hacer una unidad Un tesis Es la unidad De Mongolia Vamos a enviar Pues esta zona A ver si hay bárbaros Por lo tanto Este vaya haciendo el taller Y este pues Iremos haciendo La religión Vale Una plantación ahí Perfecto Caballo Caballo por favor Luego la piedra Vale Esto Quedaos aquí Y este irá para allá Hacer ahí el ámbar Y la otra mina Esto fuera Mina Vale Vosotros Aquí Esto Y caballo Y caballo Otro ataque a distancia No paran No paran No paran Y así es Como un ballestero De un barco De que sentido Las flechas Deberían crear Agujeros En el casco Del barco Y por ahí Se colaría el agua Puede que la pluma No fuera más poderosa Que la espada Pero tal vez La imprenta Fuera más pesada Que la maquinaria De asepi En las solas palabras Puede cambiarlo Bueno Vale Ya tenemos ahí Sirio para hacer El El vestido Que quería hacer Vamos a Poner a vigilar El ballestero Vamos a hacer astronomía Primero Vamos a reclutar A este tipo Esto nos da Murallas antiguas Y medieval Bien Urambator O aquí En Aksu Vamos a hacerla En Aksu Que no tiene nada Y si sobra Uno Pues lo tenemos Aquí a Urambator Esta ciudad Fue de las primeras Y produce bastante bien Con el axioma De la divinidad En la medida En que poner en duda Los designios de Dios Es blasfemia De la misma forma Que poner en duda Los designios de un rey Es sedición Pues si Estoy de acuerdo Venga A ver Que más Que el teshit Vale Solo por el hecho De crear la unidad propia Que dan puntos de época Por eso principalmente Lo he creado Vale Además que tenía ganas De verlo Vale Pues ya que tenemos Principalmente adultas En todas las partes Vamos a Comerciar con Harley Es la que está más cerca Nos dará más beneficio Cada vez que llega Y vuelve Nos da el beneficio ¿No? Cada coro Un puerto Aquí en este lago Porque el campamento No Está Queda muy lejos Vamos a hacer Un puerto Aquí en el lago ¿Por qué no? Vale Y está rota Y va a Toronto Y la vamos a hacer Es cambiar de ciudad Por ejemplo Va a Hurambator Vale Vamos a ir enviando El keshit Por aquí Vale Ya tenemos monarquía Vamos a cambiar De gobierno ¿Qué podemos meter? Esto Esto viene muy bien Esto ya no hace falta ¿Qué más? Pastratos Por ejemplo Esto suele estar bien En cuanto a las verdes Esta Introducción Oro Pues sí Vamos a dejarlo así Vale Más dos puntos Nos quedan diez Entonces seguimos enviando Sucedanos a esa ciudad De estado Jaime de San Jorge Vale Sí Construye la muralla Otra aquí Y ahora cada corum Y ahora cada corum Hará un corono Para esta zona Hacemos uno aquí Y otro Lo intentaremos subir Un poco más Para arriba Bueno Pues ya que estás aquí Vas haciendo cosas Por aquí Tú vas a ir A cada corum Primero Y tú ya has hecho eso Vas a hacer el mercado Hacer la tierra Este hará el siguiente distrito Que haga Será el cuartel Cada corum Nos interesa también El cuartel Aquí no Por ejemplo Vamos a hacer la muralla Incluso Por un turnito Y tal Pero Vale Nos queda una más O en la otra ciudad Pequeña Vale Tú estás Tras El prátano O aquí Lo de Esto Y nos interesaría Intentar llegar Para allá Vale Este faro atraía Todas las miradas La astronomía Es mucho más divertida Cuando no eres astro Perfecto Cuando tengamos Todo el territorio Que quiero ocupado Declararemos La guerra A Toronto Y si podemos La eliminamos Para dejar espacio A esta ciudad O haremos Una nueva Castillos Por favor Para las murallas Avanzadas Vale Vale Aquí Podríamos crear El coloso Pero vamos a hacer Primero Un comerciante Aquí Vamos a acabar El monumento Aquí Era el campamento Que queríamos hacer Vale Aquí Sí Aquí Porque en la montaña Por eso hace El distrito De fe O otra cosa Podríamos meter Aquí Una granja Ahí Dejamos Este espacio Para un distrito Vale Aquí no llega La ciudad Lo más abajo Que nos llega Podríamos No Es que no nos dejaría Ni chocar esto No llega Podríamos poner El campamento Aquí Por si se cuela Alguno Para arriba Vamos a venir A esta ciudad A hacer cositas Vale Pues Ahí veo Bárbaros Vamos a ir para allá A ver que vemos Y cada columna Da un colono Aunque aquí Astilleros Y tal Es necesario Aquí no vamos Vamos a hacer barcos Podría estar bien Si se cuela Alguien para allá Hacemos una fragata La dejamos aquí En este lago No es mala idea Y aquí otro A Urunki Urunki no creo Que llegue Al mar Nunca Así que El centro comercial Aquí Vendría muy bien Vamos a hacer Corona aquí Para esta zona Podemos otro Para arriba Vuelto Zona industrial Granero Primero Ya acaba El aproducto Bien Vamos al campamento Pues Sara Valdero No sé yo Si el Keshik Podría ganar Y lo vemos Vale Es Arqueros a caballo Con armadura Pues sí Vale Que hacemos Con este tío Vamos a hacer El bosque Esto que es Ah El comerciante A Urambator Por ejemplo Luego le enviaremos Una horanta Vamos a hacer La banca Vamos a hacer La feria medieval Hay que hacer Teatro Sí Aquí nos interesa Una de estas ¿Cuál? ¿Cuál es la que me interesa? Más cuatro Fuerza y combate Esta da Una espía Vamos a hacer Lo de La fuerza de combate Bastado Para acabar con ellos Voluciona Por favor Atacan a dos Está muy bien El arquero a caballo Ataca a uno solo El de dos Se cita Y esta ataca a dos Así que se supone Que es mejor Vamos a hacer Otro comerciante El gobierno No me interesa Venga vamos Murallas Vale Tenemos ya La muralla Nosotros Necesitamos Dos Vale Este pa' aquí El orto Vale Pues Vamos a hacer un orto Aquí sacaremos Caballería Y en el otro De cada colum Así sacaremos Atacaos allí Porque estos al cruzar El río Tienen penalización Así que Cada colum La demos Si puedo Lo hago aquí Porque es la ciudad Que más produce Y es una de las Que debería hacer Antes Las unidades militares Y este Lo podemos enviar También a Amsterdam Vale Vamos a sacar Otro religioso Un apóstol Vamos a Aquí Teacio Estaría muy bien Al tener el puerto El centro comercial Casi Pues no No hace efecto Si que hace Porque te da más oro Todavía Pero no te da Un comerciante Tanto el puerto Como el centro comercial Te da un comerciante Si ya tienes uno En la ciudad Por mucho que hagas el otro No te da Te da más oro Y tal Pero bueno Vamos a hacer Constructor Exploración Lo del Atac a distancia Vamos a ascender A este tío A lo del Investigador Vale Ya tenemos Lo del Investigador Vale Pues esto A ver Si Funciona Ya falta otro Campus Por ahí Aquí Quizá En algún Fiesta Es una ciudad Importante Es poner Un Si Yo no tengo Tanto tiempo Ya lo sé Bueno Para acabar Para aplicación En serie Estamos investigando Muy deprisa Ahora Vamos a acabar La muralla Por si acaso Evangelizamos La creencia No pillamos Casas Donaciones Vale Otro título De gobernador Vale Pues vamos a hacer Esto Porque Esto Nos servirá Luego Para hacer Bombas atómicas Por si acaso Por si acaso Nos podríamos Intentar Utilizar Luego En Toronto Para Acabar Con el Pantanal Vale Hemos Creado Alto Vale Perfecto Aquí O aquí Aquí O aquí Yo creo Que vamos a Hacer La primera Aquí Y la Siguiente La intentaremos Hacer Por aquí Y la Otra Por aquí Nos faltan Dos Más Mientras tanto Dunqui Campus El teatro Me iría muy bien Aquí Y el centro Comercial También Lo hace el centro Comercial Vamos a hacerlo En las zonas De llanuras Por ejemplo Queda Senai El banco Monumento También Nos viene bien Monumento El puerto La zona Industrial Vamos a comprar Toda esta zona Esta también Antes de eso Necesitamos un constructor Vale Bueno Este ahora Da el banco Y Fue Pues Meter aquí Una artillería Si se acerca Alguien Aquí viene El que sí Nos falta Aquí Teatro Por ejemplo Antes Vamos a acabar El corozo Y lo hacemos Deprisa Es una ciudad Que la gente Que ha venido A ver Vale Tenemos muchísimos Recursos De lujo Estar sinar Muy importante Mientras tanto Pues Vamos a enviarle A Toronto Cosas Y ya hay que hacer Un barco Hay que ir a investigar El planeta Venga Nos deshacimos De ellos Cartografía La casa La casa de oración Esto ahora Aumentará muchísimo La producción Una plantación Luego íbamos Hacer ahí Dos peces La ciudad Se ha vuelto Potente Aquí otra plantación Vale Mercado Y tal En Odunki Vale sí Porque esta es la de aquí arriba Vamos a estar por aquí Vigilando la zona Un trato Vale pues aquí Lo primero que necesitamos Es hacer un Un aproducto Y luego un puerto Bueno luego el granero Y luego el puerto Vale Colón Caracoto Me recuerda esta ciudad Al nombre de De Cacaroto De El de Goku No Casillas Adyacentes Al bombardeo Cultural Cuando se complete Una zona En cualquier ciudad Vale No entiendo mucho Para qué No me deja hacer Distritos El siguiente Va a ser Campamento Vale En Caracol Sí o sí Caceda de San Basilio Veis Esta es la que hay que hacer arriba Así que Lo que vamos a hacer es Un crono Y luego haremos el Haremos la Catedral de San Basilio Por aquí Por esta zona Y luego iremos a hacer La otra ciudad Que nos queda Ya Si tus acciones Inspiran a otros El día en que los seres humanos Dejemos de explorar Nos condenaremos Vale Tú sigue a Harding Esto la hació Cuerpo diplomático Cartografía Aparejo de Cruz Vale Que era el aparejo de Cruz Era una Es la forma de las velas De los barcos Vamos a poner un banco Vamos ahora A ver Que podemos poner por aquí Otro banco Vale Y no quiero cambiar el gobierno Bueno gente Llevamos ya unos 20 y pico minutos Vale Lo dejamos aquí Ya sabéis Si podéis darle like Para que yo sepa que os gusta Darle mucho apoyo a la serie Con like Suscribiros Si no estáis suscritos Y sobre Pues pues de este estilo Vale De estrategia Y simulación estratégica Como combates Cuartunos Pues juegos tipo Pokémon Tipo Evil Cedion Vale Juegos también Un poco más de gestión Y también Si os gusta El tema del Deporte del motor Formula 1 Y tal Os recomiendo Mi otro canal Que es Auta F1 Allí subo Pues por ejemplo Motorsport Manager Y algún juego así Y sobre todo Vídeos De cada Formula 1 Vale Suense Vídeos explicativos Pero también Subo algún juego Del tipo motor Vale O bueno Dicho esto Saludo Y nos vemos En el siguiente episodio Gracias por haberlo visto Hasta pronto